Gracias Edith, son las 6 con 45 minutos, vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. Tenemos 19 grados, continuando el cielo con algo de nubosidad parcial. Y la buena noticia es que hoy no llueve en la ciudad de Guadalajara, como el día de ayer que sí colapsó. Así que solamente ve teniendo en cuenta que sí se espera la lluvia, pero ya como para el día jueves, viernes. Mientras tanto, toma en cuenta las temperaturas elevadas que se presentan en gran parte de la República. Y esto se debe a un sistema de alta presión que ocasiona estas temperaturas en gran parte de la República. Tenemos algunos estados por arriba de los 40 grados, así que recuerda que es súper importante, continúes hidratándote constante a lo largo del día. Por otra parte, importante también mencionar, tenemos una línea seca en el norte del país que hace interacción con un canal de baja presión que se extiende hacia el centro de la República, ocasionando lluvias de moderadas a fuertes con descargas eléctricas. También en Mesa del Norte y Mesa Central, incluyendo el Valle de México y en el sureste del país tenemos también lluvias debido a otro canal de baja presión que hace interacción con la humedad que proviene desde el Pacífico. Como vemos en la imagen de satélite, es abundante la humedad que ingresa hacia la península de Yucatán también. Por lo pronto, vemos el estado de Jalisco y parte del noroeste de la República. Tenemos temperaturas máximas muy, muy calurosas, elevándose sobre todo en Colotlán, allá en la zona norte del estado, una temperatura máxima de 34 con una mínima de 16. Para la zona de Los Altos, Jalostotitlán, Tepatitlán y Lagos Moreno, temperatura máxima de 34 con una mínima de 15. Para la zona sur, en Ciudad Guzmán, una máxima de 29. Puerto Vallarta, un cielo parcialmente nublado con una máxima de 29. ¿Qué tenemos aquí en la Ciudad de Guadalajara? Más tarde, como te comento, un cielo despejado, baja probabilidad de lluvia, temperatura máxima de 32. A la noche se resciende a los 29 y vemos los próximos tres días. Igualmente, continuando las temperaturas cálidas de 31, 32. Y el viernes, jueves por la noche, ya existiendo un pronóstico de lluvia ligera en la Ciudad de Guadalajara. Hay más información. Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Claro que sí, Rodolfo, con muchísimo gusto. Esto vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un excelente día. La Secretaría del Medio Ambiente no ha actualizado los datos sobre las estaciones. Sin embargo, esperamos que por las condiciones meteorológicas la calidad del aire sea buena. Ojalá ya se cayó. Por momento, no dice también. Voy a acordarme de... Las 7 con 48 minutos. Muy buenos días. Me encanta saludarte con toda la información del tiempo. Vemos las condiciones al momento en el centro de la Ciudad de Guadalajara. Tenemos 19 grados. Continúa el cielo con algo de nubosidad parcial. Sin embargo, buenas noticias. Hoy no llueve en Guadalajara. Vemos en la imagen de satélite que sí tenemos fuertes lluvias. Pero estas se presentan en el oroeste del país. Mesa del norte también y mesa central, incluyendo el Valle de México. ¿Y qué sucede? Un canal de baja que incluso pueden venir acompañadas de actividad eléctrica. Por otra parte, toma en cuenta el sistema de alta presión que continúa cuestionando altas temperaturas a pesar de estas lluvias. Vemos el occidente del país. 32 para Durango, Zacatecas, Aguascalientes y León, Guanajuato con una temperatura mínima de 18 grados para el día mañana. Colima 34, mínima de 22. Aquí en el estado de Jalisco, también un cielo parcialmente nublado con temperaturas máximas calurosas. Sobre todo para la zona norte allá en Colotlán, una máxima que se eleva hasta los 34. Amanecen con 16. En la zona de Los Altos, Jalostotitlán, Tepatitlán y Lagos de Moreno, registrando una máxima de 34. Amaneciendo el día mañana con 15. Ciudad Guzmán, 29. Igualmente en Puerto Vallarta, donde amanecen con 25. ¿Y qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Si estás por salir de casa, bueno, tendremos una tarde soleada. Temperatura máxima calurosa de hasta 32. Al anochecer desciende a los 27, 29 grados. Mientras que jueves y viernes tendremos un cielo medio nublado. Existiendo el pronóstico de lluvia ya para este fin de semana, así que también velo teniendo mucho en cuenta. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Gracias, Rodolfo. Son las 8.51 minutos. Vemos las condiciones en el centro de la ciudad de Guadalajara. 21 grados en el aeropuerto 19 con algo de novosidad parcial. Y es que ingresa humedad del Pacífico. Al momento aquí en el estado de Jalisco, libre de precipitación. Pero sí tenemos fuertes lluvias presentándose en gran parte del país. Especialmente en Mesa del Norte, Mesa Central, incluyendo el Valle de México. Y estas lluvias pueden venir acompañadas de actividad eléctrica y granizador. Para que lo tengan en la tarde soleada, temperatura máxima de 32. Al anochecer desciende a los 29 y los próximos días, continuando estas altas temperaturas 31 y 32. Ingresando el pronóstico de lluvia, sobre todo para el jueves por la noche, así como la tarde del viernes. Hay más información. Que tengas un excelente día. ¿Se les ocurre algo mejor que pasar tiempo con la familia? Para convivir con las personas más importantes, podemos hacer muchas cosas. Inventar un juego, hacer dinámicas, ver una película o sencillamente una buena plática. Y todos esos momentos podemos hacerlos inolvidables con un dulce de la rosa. De la rosa, el dulce de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!